Noche Latina Popcorn Popcorn Vamos a hablar en inglés y en este momento vamos a hablar en inglés Adelante Hello everybody My name is Alex Garcia I am 23 years old I like I like the music salsa Ok, and you? Que vulgar, ustedes les creen que les gusta la salsa Esta es una saldunga nada mas Listen, listen, listen Alright, ok? Ok Rodrigo Mix, muchas gracias Ok, hey que pasa esta temblando Esta temblando Esta temblando Hey, hey, hey Hey, hey, hey Ya, 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 ya Vamos a mostrarle a un animal raro Un animal raro que No lo aceptaron en el zoologico cuando vino Venga para acá, el es El es el hijo menor de Tutankamón Hello, hello everybody How are you? Only English Only English What's your name? My name is Giovanni Are you asshole? What? No, no I am not a you asshole You are asshole Do you have a girlfriend in this moment? So, 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 so No, no, no If you have a girlfriend, tell me Yes Yes, I have a girlfriend It's not elsewhere for me Ok What kind of women do you like? What kind? Of women No, no No, en serio Gracias No, pa' malo No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no We go